Sí, vamos con Majo, por favor, que está muy bien acompañada con Giannola, que parece que es una de las primeras que está en la venta de entradas, ¿sí? Así es, ayer les dije que iba a estar muy bien acompañada y qué mejor con el primerísimo de la taquilla en Mar del Plata, Fabi y Giannola amanecieron hoy con la gran noticia. La verdad, muy contentos, felices, ser primero en Mar del Plata con tantas estrellas, con tanta gente tan importante, con tantos espectáculos de tanta calidad, es un halago, es un honor, es un placer, es un privilegio. Que no todos tienen y estamos felices de poder disfrutarlo, disfrutar la temporada, de tener el teatro lleno, de que a la gente le encante la obra y sobre todo, viste, que ves que de tas tuyos vienen peleando los primeros puestos porque son todos número uno. Claro, gente muy importante, Pinti, Florencia Peña, Diego Ramos, Carmen Barbieri, Moria, qué sé yo, tanta gente, ¿no? Peretti, Aguada, gente buena, gente laburante, que se merece también lo mejor. Linda gente. Una temporada pareja para todos y claro, y festejando que bueno, ocasionalmente ahora en este momento estamos primeros, a lo mejor mañana nos toca estar segundos o tercero, no importa, lo importante es que todos podamos trabajar bien y tener una buena temporada de trabajo. Chicos, los escucha Fabi. Fue una obra muy importante, tuvo un éxito arrollador en Londres, era de esperarse que también lo tenga también en La Feliz, ¿por qué no? Sí, mira, tiene dos versiones cinematográficas, claro, tuvo 12 años en España, tuvo más de 15 años en Londres y tiene dos versiones cinematográficas y acá es un estreno absoluto, entonces también eso tiene que ver, ¿no? Estreno, 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 que acá nunca se hizo un elenco heterogéneo porque mezclamos gente de teatro con gente que a lo mejor no es tanto de teatro, del palo del teatro, pero te puedo hablar de Nicolás Scarpino, de Carolina Papaleo, Alejandro Müller, mezclado con Matías Salé, con Dalí Ferreira, con Lina Rucci, con Guidone, con Betty Villar y la dirección de Carlos Olivieri, que además Carlos Olivieri es un director que hoy tiene el primer y segundo espectáculo dirigidos en Mar del Plata y el primero en Carlos Paz, o sea, las tres primeras comedias de la Argentina son dirección de Carlos Olivieri. Y aparte una muy buena dirección, chicos, les digo, porque es un relojito la obra, yo pude verla y no pueden errar una milésima de segundo porque si no se desmorona un poco la historia. ¡Qué responsabilidad! Que realmente necesitan, sí, de la concentración y de la exactitud. Se necesita de mucho rigor y mucha concentración para que salga bien. ¿Cuánto tiempo de ensayo necesitaron para lograr ese relojito? Y casi tres meses. Y claro. Casi tres meses. Además de la parte artística y de la libertad, me imagino que para que funcione así tiene que haber, digamos, una dirección muy estructurada en cuanto a los movimientos, ¿no? Sí, sí, sí. La puesta en escena fue fundamental y obviamente también la dirección de actores. Pero la puesta en escena es de un rigor y de una exactitud poco común. No admite errores. También la convivencia influye mucho, ¿no? ¿Cómo están ustedes en esa convivencia ahí en La Feliz? Y bueno, eso también es verdad, ¿no? Cuando uno se lleva bien, tiene un buen grupo de trabajo, eso se ve en el escenario, la gente lo siente. Lo percibe. Y nosotros lo llevamos muy bien. Ya con Nico somos amigos de muchos años, es un querido amigo, un súper actor, súper talentoso, buen tipo, brillante. Hicieron muchas obras juntos también, se conocen mucho. Mucho, claro. Y después, bueno, Carlinas Papaleo que está en su mejor momento, está como la bastonera del espectáculo. Nos sale un segundo de escenario, está brillante. Alejandro Müller está increíblemente gracioso, igual que Matías Salé. Y las chicas están divinas, preciosas. La verdad que hicimos un muy lindo grupo de laburo, ¿viste? Y tiene que ver con la cabeza también, ¿no? Cuando nosotros estamos bien con Nico, estamos muy bien, nos llevamos bien. Entonces, eso todo hace que estemos trabajando solamente para que las cosas salgan bien, escalón por escalón. Primero hacer bien la obra para que después le guste a la gente. Aparte, Javier Faroni apostó a ustedes dos nuevamente esta temporada. Sí, y fuerte, porque además al Teatro Provincial, una comedia que es más popular que lo que veníamos haciendo. 39 Escalones, La Dama de Negro. Digamos, esto es más para toda la familia, con un abanico de gente más amplio. Y no se equivocó de nuevo, no se equivocó Javier. Que además hay que decir que Javier, de los seis primeros espectáculos, cinco son de él, ¿eh? Exactamente. Tiene casi todos, tiene sorpresas, tiene brillantísimas. Y los tiene ustedes. Y Bernarda Alba, y Vale todo. Sí, sí. La verdad es impresionante cómo se está yendo, pero queremos saber, ¿por qué la gente tiene que ir a ver esta obra? Mirá, porque se va a reír mucho la gente, se va a divertir mucho. La obra no tiene una sola grosería, es para toda la familia. Es un típico, débil, blanco, bien escrito, una estructura muy sólida, donde la situación teatral es la graciosa. No hay alguien que se haga gracioso. Lo gracioso es cómo se van encadenando las mentiras y la desesperación de los protagonistas por zafar de todas las situaciones que tienen que ver con la infidelidad en algún caso y con un contrato millonario en otro. Generan, bueno, muchísima risa y muchísima expectativa. Hoy que la gente dice, uh, ah, ¿viste? Comenta la obra con voz. Es maravilloso, la verdad que es muy divertida. Y la gente que sale aplaude de pie, sale contenta, recomienda, el boca a boca está funcionando. Eso es lo más importante. Hay mucha gente acá y me pide salud. ¿Vos decís que hay muchos infieles que van a verlos para aprender quizás algunos nuevos trucos o no? ¿Perdón? ¿Pregunto? Puede ser, puede ser. Te digo que tienen unos cuantos truquitos para aprender, ¿eh? Porque eso es un descontrol en un momento. Acá se suman varios en producción, en control. Desde el control se suman varios, parece. ¿Hasta cuándo se presentan y vienen a Buenos Aires después? ¿Tienen planeado ya? Estamos hasta el 9 de marzo en Mar del Plata. Sí, tenemos la posibilidad con estos números de estar en Buenos Aires. Pero eso lo sabremos en 10 días. Empezar a abarejarse de los teatros de Buenos Aires. Lo importante es que estamos en el Teatro Provincial de martes a domingos. A partir de mañana, dos funciones, el cordial 21 y 23 todos los días, de martes a domingos. Así que, bueno, contentos, muchas gracias. Y nada, bueno, disfrutando Mar del Plata. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por estar ahí. A seguir disfrutando de este éxito. Te mandamos un beso enorme, Majo. Muchas gracias nuevamente. Adiós, chicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Visite. Chau. Chau, chau.